Muy buenas chicas, muy buenas chicos Estamos en una nueva noticia del canal secundario Espero que la apoyéis con vuestro like Ya que estoy ayudando a Neta Que estas semanas pues lo tiene bastante complicado Y la verdad es que está muy cansada Y espero, bueno, quiero echarle una mano Y espero que me apoyéis Y atención porque vamos a tratar una noticia De un científico que afirma Que es posible viajar en el tiempo Yo es un tema que a mi me apasiona Los viajes en el tiempo Yo sinceramente creo que si algún día Será posible realizarlos Y un científico pues así lo afirma Una cosa es lo que yo piense Y otra es lo que se puede hacer Dice que de construirse una máquina del tiempo Una vez conectada Lo primero que recibiremos Será un mensaje del futuro Uno que quizás no nos habremos mandado nosotros mismos Así es lo que cree Ronald Mallet Físico teórico de la Universidad de Connecticut Que bueno, sus cálculos Pues no indican que el aparato Debe tener grandes dimensiones O un aspecto similar a una cabina de ascensor Como, pues bueno Se nos ha hecho creer A lo largo de la historia En la literatura En el cine Etcétera Dice que podría consistir Simplemente en un haz De rayos láser Que permita utilizar La energía luminosa Para curvar el tiempo Esto se podrá conseguir Mediante espejos E instrumentos ópticos Dispuestos debidamente En su lugar O por lo menos Es lo que cree el científico Durante un tiempo Este científico Investigó los agujeros negros Porque creía que Pues bueno Saber más sobre ellos Nos iba a permitir Comprender mejor Los viajes intertemporales Pero ahora admite Que utilizó los estudios Sobre estos objetos celestes En parte también Como tapadera ¿No? La razón de ello Es que entonces Pues bueno Hablar sobre los viajes En el tiempo Se consideraba Una auténtica locura De todas formas Lograr reproducir Las condiciones De los agujeros negros En la tierra Ayudaría a avanzar En el estudio De los hipotéticos Viajes por el tiempo Pues siempre se ha creído Que el espacio-tiempo Se enrosca alrededor De estos objetos espaciales Mallet insiste Que en sus investigaciones Hay datos ¿No? De cálculos matemáticos Teóricos Y que la construcción Del aparato Correspondería A los físicos experimentales Asegura No obstante Que en los desplazamientos Hacia adelante O hacia atrás En el tiempo No hay nada improbable Siempre que se disponga De una máquina del tiempo Conectada Como punto de partida Y punto de llegada Los primeros viajeros En el tiempo Serían los códigos binarios Capaces de transmitir Cualquier objeto En forma virtual En esa etapa Ni se podría hablar De enviar un mensaje Al periodo jurásico Puesto que los dinosaurios Lo tendrían Bastante difícil Para descifrar Códigos binarios Si la máquina Del láser Estuviera conectada Durante 200 años Consecutivos Sería posible Mandar mensajes binarios A cualquier momento Puntual Dentro de ese periodo De dos siglos Según asegura Este profesor De todas formas Es poco probable Que utilicemos Esta hipotética Máquina Para visitar A nuestros futuros A nosotros mismos Durante Por ejemplo Mañana O este fin de semana O Por ejemplo Ir al pasado Para entablar Ver a los hombres Prehistóricos Ya que Estas personas Estos periodos Tenían O tienen Ya sabéis Su acceso Muy restringido Y solo Pues bueno Como bien ha dicho Esto no se podría utilizar Más que nada Para prevenir Desastres naturales Ya que si Tú modificaras Algo del pasado O del futuro Pues podría cambiar La historia de la humanidad La verdad es que Pues bueno Es un tema Bastante complicado Es un tema Bastante hipotético Hablar sobre todo esto Pero yo Mi opinión personal Es que Algún día Si se podrá Curvar el tiempo Y entonces Podremos viajar En el futuro O en el pasado Pero Pues bueno Como lo que ha dicho Este doctor Pues tiene bastante lógica Que Durante el tiempo Que nosotros Tuviéramos conectado A la máquina Pues podríamos viajar Adelante o atrás Porque Según Este científico Necesitaríamos Una máquina Un punto de llegada No también No solamente Un punto de salida No se que pensaréis Es un tema bastante Podríamos estar hablando Pues minutos Horas Y días Sobre este tema Cada uno tendrá una opinión Espero que las respetéis Y gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y hasta la siguiente Chao Un punto de llegada